Hola gente, según cifras en las que podemos confiar, entiéndose por ello, no las del Mensa, digo Minsa, de la dictadura, el número de decesos y contagios por la pandemia han disminuido un poco. Eso por supuesto no significa que la emergencia ha pasado, que la gente no siga muriendo o contagiándose, o que deberíamos relajarnos. Significa que la responsabilidad personal y la voluntad increíble de vacunarse contra viento, marea y dictadura del pueblo nicaragüense está teniendo un impacto. Un impacto que hay que fortalecer, no aflojar. En medio de esto, la dictadura comenzó un ambicioso plan de propaganda electoral disfrazado de campaña de vacunación para los más jóvenes. ¿La trampa? Que dicha vacunación se está haciendo con sueros no aprobados por la Organización Mundial de la Salud. Encima, administrada a veces por gente que ni escribir el nombre de la vacuna que están poniendo en una tarjeta pueden. Y en tope de todo eso, con la rancia cantaleta de agradecer a la pareja dictadora que mató cientos de jóvenes como los mismos que ahora dicen querer vacunar. Todo eso ha motivado a la gente, por supuesto, a irse a vacunar. A Honduras, donde las autoridades anunciaron que estarían administrando vacunas aprobadas por la OMS a nicaragüenses que quisieran llegar a vacunarse. Y ahí va el pobre Nica, peregrinando para que la solidaridad internacional pueda resolver un problema que su propio gobierno no tiene ni la voluntad, ni la capacidad, ni las ganas de resolver. Hay también otra lección en todo esto. No es cierto que los nicas quieran aceptar algo de este régimen, a menos que no les quede otra. Presentados con otra opción disponible que no sea de la dictadura, aunque sea algo largo, tortuoso y difícil, siempre apostarán por esa otra opción. Es decir, si para el 7 de noviembre a los nicas les ofrecieran la opción de que viajando a Honduras o Costa Rica o cualquier otro país cercano a votar lo iban a poder hacer por los candidatos que ellos quieren, que su voto sería contado y tendría valor, las mismas filas que estamos viendo ahora veríamos. El Nica quiere lo mejor, y lo mejor jamás será Ortega y Murillo. Por eso, no a la farsa electoral. Y viva Nicaragua Libre. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.